ya está todo listo planificado para el nuevo estadio de Iquique el que merece una tierra de campeones esto fue anoche con 18.000 personas en Collao dirigió Imperatores, preocupado Salah, no jugó bien la U no vieron en Concepción a la U que vemos frecuentemente en el estadio nacional bien Villamil factor importante para evitar que la U se pusiera en ventaja bueno, y ahí se salva el Superman un poco